¡Suscríbete! Una pregunta, así, nomás de pura curiosidad ¿Por qué te le quedas viendo trasero a mi novia? ¿Esa risita qué, güey? Estoy leyendo, carnal ¿Leyendo qué? No mames, es puro pinche Pornografía, esa madre que estás leyendo, güey Hay que dar unos aputazos, güey No, espérate, amor Hay que dar unos aputazos, güey Párate O pármela, güey, mínimo No, espérame, espérame, pármela Vámonos ya Déjame que me la pares y nos vamos Pármela, güey ¿Me la vas a parar o no? Yo nada más quiero que me la pares, güey A ver, güey, una cosa ¿Te sudaste? ¿Por qué, o qué? Porque es una broma, güey, ya, ya Oigan, les puedo hacer una pregunta a los dos ¿Por qué los dos se le quedan viendo al trasero de mi novia? Yo vi que los dos se le quedan viendo al trasero de mi novia ¿Por qué lo hicieron? Es así ¿Tienen problemas? Estoy de espalda Amor No, yo te vi que de reojo hasta el ojo casi te voltea la otra cuadra Amor Yo vi que lo estaba haciendo, güey Sí Estamos platicando aquí ¿Y de qué están platicando? Pero, pues, no, no me Oye, amigo, una disculpa Así, nomás después de cruzar, ¿por qué le estabas viendo al trasero a mi chica? Sí, güey, no te estoy diciendo ¿Ves a alguien más aquí para que lo estés viendo? No, no estaba viendo nada Yo te vi que lo estabas viendo, güey Yo te vi, güey ¿Te quedas muy vergas, güey? ¿Te quedaron sus vergasos, güey? Sáquate el pito y las espadas, güey Arre ¿Qué? ¿Ya te vas a parar? Llegale Mira, ya se te ven los ojos de que quieres llorar, güey ¿Quieres que le marque a tu mamá? Pásame su número, güey Oye, bro, una pregunta ¿Por qué te quedaste viendo el trasero a mi novia? Se te quedó viendo él, ¿no? Sí, ¿qué te pasa? No me quedé viendo nada Te vi Yo te vi que también la viste, güey Dile algo ¿Te crees muy vergas, güey? No, ni siquiera estaba viendo Estaba viendo mi celular No En tu celular le has de ver tomar una foto, güey Claro que no estoy explicando No, güey, le tomaste una foto, ver, güey ¿Puedes verlo? A ver ¿Puedes verla? Toma Confíscalo mientras yo me arreglo con este, güey Yo vi que le tomaste foto, güey Párate, hay que agarrarnos a vergasos, güey ¿Seguro la borró? Ay, claro que no ¿Por qué no hay nada? Pues ahí están mis fotos Yo te vi Mira, güey, hasta se te paró el pito, güey Aquí te lo veo Claro que no No mames, güey No seas puerco, güey Respeta a mi novia Imagínate que ella fuera tu hermano Tu mamá, güey Hazle algo ¿Con qué le hago? No sé ¿Quieres que te dé un besito? Es una broma, güey Bueno amigos, pues este fue el video de esta semana Espero que les haya gustado mucho Si fue así, recuerden que me pueden dejar su like Comentar qué otra broma les gustaría que hiciéramos Y también si les gustaría que hiciera otra con Moni Y también no olviden darle click a la campanita de notificaciones que está acá abajo Para que en cuanto suba video les llegue la notificación Y por último, recuerden pasarse a nuestros Instagrams Aquí está el de ella también Y bueno amigos, pues eso fue todo Nos vemos en el siguiente video Y se me quedó viendo Te la estás quedando viendo Te la estás quedando viendo Te la estás quedando viendo No, tranquilo, güey Es una broma para YouTube, güey Y verga, ya sentí que ibas a putear, güey Ya sé Luego, luego sentí la adrenalina, güey Yo también la sentí Y dije acá No, se quedó viendo Pero no está bien ¡Suscríbete al canal!